Música Hola amigos inteligentes, bienvenidos a otro video más del poder consciente Recuerden nuestras páginas donde pueden encontrar temas relacionados con el bienestar común Y poder encontrar ese padecimiento que tenemos si no sabemos su proveniencia Como Bufonema Gima por Facebook donde podemos enterarnos de todo lo referente a la medicina del zapito, el DMT Y las medicinas ancestrales Samandy, la luz de tu ser Y en nuestras personales en Facebook que es Per Aguirre y Rafael Tablada Terapeutas Emocionales Que en nombre de ella y los que hacemos posibles este canal Queremos dedicarles esta emisión a estos días festivos A estos días de reunión con nuestros amigos, familiares y gente querida De esta época decembrina Que cada año nos llena de amor en nuestros corazones y damos amor a nuestro hermano humano Y que queremos compartir nuestro sentir Y agradecimiento por este año Estas fiestas son realmente meramente simbólicas de fe En una vida tartamudeante y vertiginosa Que nos hace ver desde el Espíritu Santo Hasta la devoción y provocación que da Que en estas épocas y hace que todos estemos llenos de nostalgia y recuerdos Pero por qué es esto y por qué le damos esta connotación a una festividad Que no proviene de nuestra cultura y ha sido adoptada por nosotros Los mexicanos y por gran parte del mundo Aunque la mayor parte del mundo lo celebran Son pocos los que se preguntan de su surgimiento e historia Así como su significado ancestral Y es que estamos en una de las épocas del año más emocionantes En el significado de la cristiandad El nacimiento de nuestro maestro Jesucristo Pero en los últimos tiempos Las fiestas navideñas han tomado un significado Más comercial y menos religioso Escuelas y formaciones familiares Como culturales Han hecho que se desinforme Se haga un tabú del significado de raíz de esta celebración Pues a los niños no se les cuenta de esto Ya que es una educación laica la que tenemos en México Y no se puede meter mucho en estos temas O por lo menos en México Y en vez de volver al verdadero significado De las celebraciones navideñas Hace que Jesús nazca en cada corazón De los miembros de la familia Hacemos que sea una fecha que solo trae tristezas Preocupaciones a los pilares de la familia La navidad se celebra en todas partes del mundo Aunque con costumbres y rituales diferentes Pero estas diversas maneras de conmemorar la fecha Nos une la celebración del nacimiento del niño Jesús de Nazaret Hijo de Dios Según la religión, obviamente Es una época que es motivo de encuentros familiares Abundan los aguinaldos, sonrisas, abrazos, buenos deseos El ambiente de fiesta en las calles No faltan las tradiciones de los villancicos También se decora el árbol, las posadas Regalos o intercambios Fiestas de empresas, etc. La forma de celebrar la navidad o nochebuena Varía de una religión a otra del país Pero en sentido general, los cambios son muy pocos El árbol de navidad es un símbolo de uso universal Por ejemplo, el decorado con luces, multicolores Y considerado uno de los símbolos más hermosos Y conocidos de la navidad, que es el pino Al igual manera que el pesebre Forma parte de los tradicionales adornos en los hogares En cuanto a la entrega de regalos o juguetes a los niños La tradición en México Muchas personas lo entregan la noche del 24 Otros esperan a Santa o Papá Noel el 25 de diciembre Que es una tradición más anglosajona Y otros lo hacen hasta el 6 de enero Día de los reyes magos Que es un poco más latina Pero se han adoptado costumbres norteamericanas Para quien trae los regalos Un poco de historia Según la ciencia y estudios de la teología La celebración de navidad surgió para Contrarrestar las fiestas paganas Que se celebraban en el mes de diciembre El 25 de diciembre era sagrado No solo para los romanos Sino también para el pérsico Cuya religión de Mishraismi Era uno de los rivales principales del cristianismo De aquella época Y eran las religiones portantes en esa época También La iglesia quería cambiar los rituales De la fiesta de Saturnalia Fiesta dedicada al dios Saturno Y los transfirió a la celebración De la navidad cristiana Es difícil precisar Cuando comenzó a celebrarse la navidad Tal cual la conocemos ahora Los orígenes pueden variar De acuerdo a la festividad Aunque la fecha exacta También del nacimiento de Jesús De Nazaret No se encuentra registrada Así que en los pueblos de la antigüedad Se celebra durante el solisticio del invierno La adopción a esa fecha Se realizó siglos después Empezando por el testimonio Del sexto julio africano En el año 221 Acerca de la fecha del nacimiento En Judea Y el calendario litúrgico Filocaiano Lo más cercano Es que su nacimiento de Jesús Haya sido Entre el 8 o 14 Por lo que la fecha correcta Debe estar En septiembre y octubre O sea principios del otoño Lo cierto es que Las costumbres Mitos y leyendas Que se le fueron sumando A lo largo de los siglos Provenientes de diferentes países Este tiempo es propicio Para que los cristianos Por medio de aviento Nos preparemos para recibir a Cristo Luz del mundo Quería decir En nuestras almas Rectificando sus vidas Y renovando el compromiso De seguirlo El espíritu de la navidad Para muchas personas Es únicamente un estado de ánimo Pero para otras Es el manto protector Que le envuelve al mundo Durante los días Que se recuerda El nacimiento de Jesucristo Aunque muchas personas La consideran Únicamente Una forma de diversión Y de estreno De ropa Pero la mayor parte De las familias Hacen de cada adorno Pieces y celebración Navideñas Sea un motivo Para crear Un ambiente de Paz Que nos encamine A un encuentro personal Con Dios Por medio de De Jesús Y psicológicamente Hay un Por qué Entra Una extraña sensación De dar Y recibir Amor En estas épocas Y es el estado De ánimo Y que lo demuestra Como Como has estado En este año Claro Si no hay una Patología O padecimiento En donde Sale y está Inspirado Estas personas El personaje Del del Grinch Personas que Les recomiendo Que en estas Fiestas navideñas Tratemos un Poco de ser Flexibles A la tradición Religiosa Que aunque Copiada O contagiada A una tradición Pagana Es una gran Oportunidad Anual De hacer Que nuestro ser Se reconcilie Consigo mismo Y aunque no Y aunque no Nos guste Mucho estar Donde vayamos Y vayan obligados A veces por sus Parejas Cuando les toca Con su familia Política Y aparte Tienes que manejar Por horas Porque coincidentemente Está al otro Lado del mundo Aún así Piensen Cuando pase Eso Que si no Tenemos una Empatía Con nuestro Entorno Quiere Decir que hay Un padecimiento De identidad Y de depresión No hay un Agradecimiento De nuestra parte Pues Que sé Que es Difícil Pero puede ser Que gracias Y después De un par De whisky O tequilas Con este frío Te puedas Desinhibir Que salga La confianza En cada uno De nosotros Esa empatía Y pueda Que ese tío Que no aguantas Esa hermana Quien ya no le hablas Desde hace Tres años Sea más fácil Que vuelva A haber una unión Y una reconciliación A que te sientes En un lugar Apartado Te la pases Viendo la tele Jugando con Consolas de juegos O te metas A tu habitación Solamente Para que nos demos Cuenta De que hay Un padecimiento Emocional En esa persona Y son momentos Oportunos De darle A conocer A esa persona Que cuenta Con nosotros Que nos Que nos tiene Cerca Para cualquier situación Y que esa Soledad Solamente La estamos Fabricando Nosotros No queriendo Abrir un Corazón Para los demás Sintiéndonos Protegidos Por esa soledad Porque pensamos Que ahí Nadie Me hace daño Sin pensar Que es Al revés Nos estamos Haciendo Nosotros mismos Mientras La fiesta Está Todo lo que Da Allá Fuera Dile Que rompa La piñata Que ponga La música Que se yo Que participe Pero no Pero no Estimules Más A la soledad Por favor Es momento De darle Un abrazo Tu cariño A nuestra Familia Un te quiero Mucho Una vez Al año Por lo menos Se valora Para la otra Persona Como un mantra Que le Que le dura Un año Esa demostración De amor De tu parte Será el El mantra Que unirá Sus corazones Porque no hay Casualidades Casualidades En quien Está contigo En esas fiestas Si no Siempre son Los O sea Siempre son los mismos Si no has hecho Nada para que sea Una reunión Con diferente Ambiente Y personas Que solo Has alejado A aquellas personas Que tu percepción No la detecta Vas a una vida Sola Pero va Sucediendo Paulatinamente Si no haces Nada por reunirse Conozco A familias Que una fiesta De navidad Es felicidad Por 15 días De Pues dura La La primera posada Hasta el primero De enero Y casa llena Todos esos días Y también Conozco A personas Que por situaciones Pueden ser Que no sean Creyentes Se les haya ido Un ser querido En estas épocas Porque Ahí les va La navidad O diciembre Tienen la tasa Tienen la tasa De mortalidad Y suicidios En México Más grande Y en Estados Unidos Con un casi 20% De personas fallecidas En este mes Por soledad Por soledad O por problemas Económicos O simplemente Han mantenido Esta apatía Desde esa juventud Y se han Hecho Su tradición Que por ejemplo El 24 O 31 Se duermen A la misma hora De todo el año Y no hay Un motivo De celebración Para ellos Aquí no es Una situación De creencia Celebración Etcétera Es un tema De comunión Nostalgia Agradecimiento Y llenarnos Una vez Al año De ese cúmulo De amor Fraternidad Y entusiasmo Aunque haya pasado Un proceso De dolor Y de carencias Pero sigue Esforzándose Para que en cada año Haya una Celebración Y no caiga Por la depresión Por lo menos Del sentirse solo Sigue Con la vida Con Solo recuerdos Fuertes Pero al fin Recuerdos O son quienes Mantienen Esta tradición Gracias a los hijos Por ejemplo Pues Como ellos No Tendrán Esa ilusión O como crees Que no tendrán Esa ilusión Que me trajo A mi En mis primeros Años de vida Ya lo Hacemos Por los hijos Porque Que culpa Tienen ellos De mis pocas ganas De poner Y quitar El árbol Porque A mi no significa Lo mismo Que cuando era pequeño Para mi Se acerca La navidad Cuento el Bono Que me dieron En el trabajo En el trabajo Apenas para el Remate Que viene En el centro Para todos Los regalos E intercambios Que tengo que Dar Si te dieron pago O despensa En la empresa Ya valimos Porque como les voy a dar Arroz y frijoles A los niños Invitados En una cena De nochebuena Pues como Pero los que No tienen hijos También También padecen Lo mismo Y no son Por los hijos Todo es por el Estado de ánimo Hay quienes Siguen manteniendo La decoración Por ejemplo Por lo menos En su departamento Pues Es navidad Pues en mi casa No está decorada Como se me enseñó De niño De niña Aunque nadie Me visite Solo yo Contemplaré Y recordaré Es que esa época De amor y paz Y hasta el perro Lo envuelve O con cosas Incómodas De santa O de reno Para que vaya Contigo A la reunión Familiar Y es que Aquí la intención Es anímica Científica Química Astral Es divina Quizás no seamos Los que creemos Como tal En santa Y los reyes magos Pero si creemos En esa invasión De alegría Que nos contagiamos Cada año Y conocemos Lo representativo Que es En nuestra evolución Y felicidad El cambio De año Y lo que repercutirá En nuestras decisiones Y situaciones Que tengamos En este próximo año Saber lo que debemos Cumplir Para mejoramiento De nuestro yo Que cambiar Que adecuar Que decidir Que realizar Proyectos Incumplidos Que volverán A tomar fuerza Y forma Pues hace un año Que los prometimos Se nos están Juntando Y los dejamos Al olvido Pero no desear Que el brindis Como las uvas Nos arreglen Toda la vida No es magia Para los que ya Entendimos Que no Tenemos chimenea Y que las ventanas No son Lo suficientemente Amplias Para que entre Semejante ser humano Hasta Con un costal En mano Para esas personas En donde Lo religioso Y de donde Proviene Esta celebración Pasa a segundo plano Y solo sirve Para que Le alegres La vida De otros Y así mismo Te llenes de energía Luz y amor Con esa salud Con eso Estás cumpliendo Con tu cometido Para Con los demás Con el Con el Choque De las copas Deseándole lo mejor Para este año Como cuando Das dulces En Día de muertos Significa Que disfrutas La vida Y quieres que La muerte Sea dulce Pero Pero Las uvas No son Un postre Llenos De deseos Y peticiones No Son propósitos Propósitos Y promesas Para ti Y que deben De ser Atendidos Y cumplidos No son Dios Dame salud Si te estás Tomándote Una botella De tequila En una copa Y te acabaste Los romeritos No puedes decir Dios Quiero encontrar El amor De mi vida Si estás En depresión Y no sales De esa De ese Tú Que no se encuentra Ni a sí misma Y no deja Chance Para que nadie Entre a tu vida No puedes decir Dios Dame prosperidad Y estás Como la Persona anterior Y no haces Nada Por generarla Y te acabas La pintura Del botón Del control De la pantalla Por estar tirado Cambiándole Nomás La ley De atracción Olvidemos La magia De santa La magia La ley De atracción La magia De santa De los reyes Y Jesús La ley De atracción Tampoco Funciona así Ya hablaremos Pronto De la ley De atracción Pero se necesitan Siete puntos Para cumplir De que la ley Haga atracción Y haga lo suyo Pero ya hablaremos De eso Si solo estamos Estirando la mano Desde los regalos Que si pensamos Que el tío espléndido Y el regalo Que me tocará Este año Y no en el abrazo Y el agradecimiento De todo el año Para ese tío O tía Que no ha sido Tu cariño Proporcional A lo dadivoso Que ha sido Él contigo Por supuesto Cada vez Será menor El regalo Y ahí el sentido Figurativo Que le damos A los niños De como Te portes Te recompensará Santa O los reyes Porque no es Como te portes En la escuela O con la mamá Si no Esto es un Aprendizaje Para que así Te comportes Con todos Para que recibas Proporcionalmente El amor A como Lo has Estado Dando Si eres Creyente O no Si no Eres Creyente Pero aún así Festejas Que bien Si no eres Creyente Y no festejas Y te vale Estas festividades Tómalo Tómalo De igual manera Importante Pero entonces Trabaja Dedícale a esos Pendientes A ese proyecto Sigue trabajando Y no digas Yo no creo En tu festividad Pero no trabajaré Ni haré Nada En estos días Porque si no te tomas Esto como Por lo menos Días de vacaciones Entonces sigue Trabajando Y lo más Importante No impliques En esta apatía Tuya A los que te rodean Que ellos Si quieren Y lo toman Muy respetable Y no estuvieron En esa En Semana Santa Con su equipo De sonido A todo volumen No Critiques No Limites Y no Enjuices A esas personas Que no creen Y que puede ser Una Conspiración De Coca-Cola Por creencias Religiosas Y las Tiendas Comerciales Déjala ser Y disfruta De esa gran Unión Y hermandad Que solo En estas épocas Del año Se puede percibir Llínate de esa Luz divina De donde Creas que viene De Jesús O del cosmos Pero recuerda Que todos estos Días Como el día De muertos Como el día Del amor Tienen una Una vibración Diferente Sintamos De donde Nos lleva Esta vibración Y entendamos Que es Un renacer Cíclico Planetario Y terminación De uno Un nuevo Comienzo Para nosotros Pero no para Un suicidio Como les comento Las cifras Navidad Viene de nacimiento Y es más bien Un despertar Y aplicar Y aplicar Esa experiencia Y esas pruebas Para el bien Para la madurez De poder Enfrentar Este año Que viene Con todo Enfrentándolo Experimentándolo Asimilándolo Escuchándolo Y sanando En cada mes Y cada año Que pasa Y no seguir Dañándonos Cada año Que pasa No debemos De ver Estas fechas Como el término De nuestras vidas Porque no podemos Afrontarlas O afrontar Nuestro presente Debemos darle Solución A partir de una Apertura De conciencia Que te da El espíritu De la navidad Para que te Reencuentres Te reconozcas A ti mismo Y no tienes Por qué Tengas que Reconocer A un hombre Con barba A fuerza Somos nosotros Mismos Quienes inventamos A Dios A los reyes A los A santa Al ratón De los dientes Etcétera Y también inventamos Cómo serán Esos personajes Todos están Dentro de nosotros Pues si no Creyemos Creyéramos En nada De esto Por lo menos Deberíamos De creer En nosotros mismos Y así acabar Con la palabra Ateo Pues todos Debemos de Creer en algo O en alguien Hay el alma Y el alma De la fiesta Pero debes de ser El alma De la fiesta Si pensamos En que somos Organismos celulares Moviéndose por ahí Sin ninguna Diferencia En la percepción De lo que Es el alma No seríamos No seríamos humanos Y estos momentos Son para dar A demostrar Qué tan humanos Somos Y no hablo En sacrificios Para que compren El regalo Más costoso Entiendan que Esto no es Cuantitativo El amor El amor no es Cuantitativo Así que No lo No entra Lo material Más bien Es de calidad De tiempo De dedicación Y de fe De cuánto Quieres al prójimo Y cómo se lo demuestras A veces Solo decir Las palabras O un buen abrazo De cariño Son para algunos Más caras Que haber Comprado mejor Un nuevo Automóvil Puede ser Mejor regalo Para algunas personas Esas palabras Porque es lo que Les hacía falta Atención Amor Palabras de motivación Eso no cuesta dinero Cuesta ego Eso sí Bueno Solo nos queda Despedirnos por este año El poder consciente A nombre de la Doctora Perla Un servidor Samandita Luz De tu ser Bufonem Ajima Y Saribi Les desea A cada uno de ustedes Una gran noche buena Mágica Y llena de amor Con sus allegados Y queridos Recordando que No Estamos solos Estamos llenos de amor Pero no nos hemos dejado Querer Y que entre ese amor Les deseamos Como siempre Un despertar De conciencia Una apertura espiritual Un encuentro Con su ser Y la mejor versión De ustedes Y puedan encontrar Un sereno Feliz Y próspero 2019 Y que todo Lo encontrado En el próximo año Este lleno De la mayor Vibración posible Enseñanzas Para la evolución Propia Y para el beneficio De toda la raza Humana Empezando por su familia Empezando por su familia Queridos Y allegados Nosotros Regresamos El próximo año Siguiendo con nuestro Trabajo Aquí Y en otros lados En las redes Terapias Pláticas Sin adelantarnos A nada Y agradecer Que hayamos vivido En esta hermosa época Recuerden Seguirnos En nuestras Páginas Vean nuestros Vídeos En estas vacaciones Suscríbanse Denle like A nuestras Páginas Y a todas Las que tenemos En Facebook Instagram Twitter Y como siempre Aquí en tu canal El Poder Consciente Por Youtube Que te espera Con comentarios Y participación Estos días De las Ceremonias Que han tenido Con nosotros Y las próximas fechas Todo Para el 2019 Para el interior De la república Y donde nos A donde nos llame Y como siempre Les damos las gracias A todos ustedes Pocos o no Pero fieles Seguidores Que hacen que No paremos En dar Estas emisiones Que para nosotros Son divertidas Y gracias A ustedes Por vernos Impulsarnos A seguir En estas fechas Con la molécula Espiritual Del sapito Emisiones Como esta Que hace que Nos acerquemos Masivamente A la gente Y podamos Llegar a más Personas Con estos Apoyos Psicológicos Y terapéuticos Bien No nos queda Más que Despedirnos Recordándoles Que la vida Se hizo Para tener Estos tipos De días Para que nuestra Vibración Se eleve Y recordándonos Como cada ciclo Que terminamos Y empezamos Que Es más fácil Pasarlos Si uno vive Conociéndose Viviendo más ligero Y con bienestar En todo lo que realice En su vida Y en el próximo año Así que Reconózcanse Agradezcan Y vivan Libremente Y felizmente Soy Rafael Tablada Y esto fue El Poder Consciente Te envío Un fuerte abrazo Deseando De corazón Que este próximo año Sea para ti Hermoso Mágico Y lleno De bendiciones Que desde mi corazón Te lo otorgo Nos vemos En el próximo Video Con ¡Suscríbete!